Porque nadie nos detiene Seguimos en busca del éxito En busca de llegar a más y más corazones Nuevamente, con su voz, su talento ¡Lorcita Paco! Corazón, corazón, ya no llores por favor Corazón, corazón, ya no sufras por favor Te rompo mi corazón Hoy me haces llorar Mi mala cabeza Hoy me haces sufrir Hoy me haces llorar Huey, 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 huey Yo lloro por tu amor Te pusieras de dolor Yo sufro por tu amor Te pusieras de dolor Tus falsas promesas Hoy me haces llorar Me cansé de robarte Hoy te dejo libre Vente de mi lado Huey, 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 huey Huey, huey, huey Vente Y no vuelvas a buscarme No, por favor No me pidas que me aleje de tu lado Solo dame una oportunidad más Y te juro Que todo cambiará Con sentimiento Corazón, corazón, ya no llores por favor Corazón, corazón, ya no sufras por favor Te rompo mi corazón Hoy me haces llorar Mi mala cabeza Hoy me haces sufrir Hoy me haces llorar Huey, 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 huey Así Llorarás Llorarás Sumirás Así como yo lloro Llorarás Sumirás Así como sufrir Tenco mi corazón Hoy me haces llorar Mi mala cabeza Hoy me haces sufrir Hoy me haces llorar Llorarás, sufrirás, me lo pagarás lágrima por lágrima ¡Y lo estoy pagando, florcita! En el amor, a veces se pierde y se gana ¡Y con la garantía! ¡Einacundo Producciones! ¡Salud! ¡Raúl Molina! ¡Estas son las canciones! ¡La música que la gente pide, que nuestro público quiere! ¡Con el conjunto! ¡Pullo de Oro de Chundivilcas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.